Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a hablar hoy de la victoria de Millonarios dos goles por cero en el estadio de Palma Seca frente al campeón deportivo Cali. Una victoria clara e inobjetable fue superior el cuadro azul que volvió a recuperar el nivel y los goles ante un deportivo Cali que sigue decepcionando, que no encuentra el camino y que le cuesta mucho en la parte colectiva. Incluso la gente abandonó el estadio a partir de los 70 minutos cuando Millonarios ganaba dos por cero. Pero antes les quiero recomendar OneFootball, es la aplicación especial para futboleros. De ahí tomé las estadísticas del partido de hoy. Pueden ustedes tener los videos de OneFootball que son espectaculares, con todo lo mejor de las ligas del mundo, de la liga Betplay en el fútbol colombiano, entrevistas, noticias, las últimas informaciones, las alineaciones al instante, los resultados al instante y por supuesto todo lo que el fútbol depara en el mundo y en Colombia. OneFootball, aquí les dejo el link de descarga. Millonarios planteó su partido con el tradicional 4-2-3-1 sin Macalister Silva. Utilizó gamero improvisado a Andrés Felipe Román como volante por derecha en una segunda línea de mediocampistas, jugando con Eduardo Sosel Velesonano por el medio y sobre el sector izquierdo Daniel Ruiz que fue la figura del partido. Se vuelve a destacar este número 10 que cada vez crece más y es más importante para el cuadro embajador. Y el Deportivo Cali también con un 2-3-1, cuatro en el fondo, Robles y Sebastián Leighton como volantes de primera línea, como interiores, Vázquez Teo, Kevin Velasco que fue lo más rescatable del Deportivo Cali y Ángelo Rodríguez que hizo un regular partido en el frente de ataque. El Cali tenía problemas para hilvanar cinco pases seguidos. Millonarios mucho más práctico, con presión alta, una presión selectiva, sobre todo en el periodo complementario cuando el resultado estaba a su favor y eficaz porque le costaba mucho al Deportivo Cali salir desde atrás con la pelota dominada. El primer tiempo fue un partido parejo, de dominio alterno, dividido, con muchas interrupciones, con pocas oportunidades de gol. En términos generales el Cali había arrancado bien pero Millonarios termina mucho mejor y en los últimos 10 minutos empieza a generar posibilidades sobre la portería de Diamores. A los 34 minutos se presentó la jugada más clara del Deportivo Cali, una jugada colectiva bien definida donde Ángelo deja pasar un centro desde la derecha y el remate del jugador Kevin Velasco se estrella en la portería. Fue un error de salida de Vega de Millonarios entregando corta la pelota. Y a los 42 minutos se presentó la jugada que abre el marcador para el cuadro azul. Un penalti de Leighton sobre Ruiz. Lo atropella desde atrás, le comete falta, incluso le saca el botín. El árbitro correctamente, sin apoyo del VAR, sanciona el penalti que cobra Eraso durísimo al medio y pone el partido 1 por 0. Antes del minuto 39 ya estaban amonestados Marsiglia, Burdizo y Leighton y en la jugada del penalti el árbitro debió mostrarle la roja a Leighton porque era una oportunidad manifiesta de gol. Ya para el periodo complementario Millonarios se asienta mucho más en la cancha, se hace seguro en zona defensiva y el Deportivo Cali seguía con la misma impotencia y la falta de posibilidades colectivas en el partido. En el segundo tiempo ya Millonarios monta una doble línea de cuatro con un 1-1 por delante y le cuesta más al Deportivo Cali. Incluso mete el técnico gamero a Murillo y termina jugando 5-3 en el fondo, defendiendo el resultado, lo hacía con la pelota, pero aprovechando algunos espacios que dejaba el Deportivo Cali contraatacando. Al minuto 63 se presentó el 2 por 0. Una mala entrega sacando de portería de Amores, la pelota quedó en la cabeza de Ruiz, cabecea el punto penalti, allí Eduardo Sosa gana por fuerza el balón y define para el 2 por 0. Prácticamente liquidado el partido porque seis minutos más tarde a los 69 fue expulsado Aldair Gutiérrez del Cali por una falta violenta contra Ruiz que el árbitro valoró correctamente. Podría decir una cosa que suena raro, el Cali con uno menos hizo más fútbol y jugó mejor que cuando tuvo 11 en la cancha, pero se jugó demasiado buscando el descuento, dejó espacios y millonarios sobre el final, pudo haber marcado el tercer gol. Tuvo tres oportunidades claras que no supo definir frente a la portería del Deportivo Cali. Que acusó falta de colectividad, es un equipo que no hizo pretemporada. Pensamos que después del primer tiempo de la Superliga, frente al Tolima había recuperado el fútbol que lo hizo campeón, pero hoy demostró que está lejos y fue superado por millonarios. En las estadísticas, millonarios aparece con el 47% de posesión. La sensación que me queda es que tuvo más posesión que el Deportivo Cali, pero hay que creerle a las estadísticas. Diez tiros, siete del Deportivo Cali, cuatro a puerta, ninguno del Cali, lo que refleja lo que fue la actuación del Deportivo Cali hoy en su estadio que fue bastante pobre. 226 pases de millonarios, 245 del Cali, 81% de precisión y cuando uno habla de menos de 300 pases en un partido de 96 minutos, encuentra un partido que no tuvo mucha continuidad de juego, que además no tuvo colectividad y que en términos generales a ambos les costó la elaboración y les costó el control y el dominio de la pelota. Sin embargo, millonarios ganó bien, recuperó el fútbol, es un equipo que tiene una estructura clara y definida y hoy recuperó el gol, aunque pudo haber marcado más sobre el final del partido por las circunstancias. Y un Deportivo Cali al que le sigue costando demasiado en esta Liga Betplay del año 2022. A ustedes gracias por acompañarme, nos seguiremos viendo por aquí, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, estaremos opinando y analizando sobre fútbol y sobre muchas cosas más. Hasta pronto, gracias por la compañía y felicidades para todos.